Desde el vecino país confirman esta información. El expresidente Evo Morales abandonó Argentina este lunes con rumbo a Cuba, según lo informó el presidente Alberto Fernández. Dijo para someterse a un tratamiento médico. Según declaraciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una radio local, el expresidente Evo Morales, que lleva dos meses de haber llegado a Argentina, viajó a Cuba pocos minutos después de la medianoche. La relación con Evo Morales se generó bastante polémica respecto a si podía realizar actividades políticas o no. Había alguna recomendación en ese sentido. Evo Morales hizo actos políticos en la Argentina. ¿Cómo ve esa situación? Evo es un refugiado político en Argentina. Como tal, tiene una serie de derechos y los puede ejercer. Tengo entendido que está en Cuba ahora por razones médicas. Así me han dicho. ¿Pero sabemos qué le pasó? No, me parece que estaba con un tratamiento de algo y tenía que viajar. ¿Pero habló con vos, Alberto? Porque tengo entendido esa información como una conversación. ¿O no fue así? Habló días atrás conmigo, sí. Pero no fue un comentario pasar eso. Bien. Es una olimpía él como refugiado político de la Cuba. Según el portal Infobae, se desconocen las razones del viaje de Morales. Sin embargo, señala que el expresidente habría llamado al presidente de Argentina, Alberto Fernández, para informar de que viajaría a la isla por cuestiones médicas. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!